¡Buenos días! Vamos a empezar con una canción. Pongan atención. El título es Este Anciano. Repitan todos. A este anciano le gusta el uno. Juega y juega como ninguno. Bam, pam, pari, guau, el perro está ladrando. El anciano llega rodando. ¿Les gustó? Vamos con el segundo verso. A este anciano le gusta el dos. Mi zapato le encantó. Bam, pam, pari, el perro está ladrando. El anciano llega rodando. Tres. Ahora vamos con nuestro calendario. Repitan todos. Hoy es martes mayo 12, 2020. Recuerden, hoy es martes mayo, el número 12, 2020. Ahora es el tiempo verde. Ahora vamos a escuchar palabras que empiezan con la letra F. La letra F. En el tiempo verde vamos a escuchar palabras que empiezan con la letra F. Esta es la F mayúscula. Y esta es la F minúscula. Todos digan F. Y el sonido de la letra F es F. ¿Cuál es el sonido? F F. Ok. Repitan conmigo. Esta es la palabra fruta. Fruta. La palabra fruta empieza con la letra F. Fruta. Ahora repitan. Flor. Flor. Muy bien. Fresa. Fresa. Muy bien. Libro. La palabra libro empieza con la letra F. No, ¿verdad que no? La palabra libro empieza con la letra L. Y nosotros estamos hablando de palabras con la letra F. Muy bien. Una palabra más. Foca. Correcto. Foca. Foca empieza con la letra F. F. Foca. Muy bien. Ahora vamos al tiempo rojo. En el tiempo rojo van a escuchar una poesía que se llama la ardilla resfriada. En un pino se encontraba una ardilla resfriada. Aspirinas tomaba. Pobrecita, qué mala estaba. ¡Achú! ¡Achú! Y se limpiaba su nariz. Recuerden, tienen que usar una toallita para limpiarse su nariz y luego tirarla a la basura. Y si no, cubrirnos con nuestro codo. Y ahora, para el tiempo azul, van a hacer un dibujo en un papel en blanco, lo que ustedes quieran hacer algo relacionada con la poesía que escucharon de la ardilla resfriada. ¿Ok? Lo que ustedes gusten hacer. También pueden por ahí platicar con su papá o con su mamá qué fue lo que les gustó acerca de la poesía. ¿Qué fue? ¿Cuál fue tu parte favorita? ¿O cuál es el título de la poesía? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es? La ardilla resfriada. Bueno, ¡nos vemos! ¡Achú! 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 ¡Achú!